Córtate el pelo Córtate el pelo Encerrado Humillado Golpeado Por culpa del Estado Es lo que siente Y va de suerte Ante unas leyes injustas Que castigan duramente a aquellos Que no se doblegan ante su estupido Peño de destrucción La solución Insumisión La solución Insumisión 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 Un sistema Contradictorio Que te obliga A darles una parte de tu vida De tu vida De mi vida A darles una parte de tu vida A darles una parte de tu vida Gracias.